Música Poco, poco a poco de ti Solamente de ti Solo, encerrado en ti Lentamente sin ti Vives que no quieres seguir Juegas a no hacerte olvidar Sabes lo importante que es Todo lo que venga de ti Que no, que no, quisiera verte Que no, que no, más tarde ahora Que no, que no, me dices si es no Que no, no aguanto esta tortura basta no Que no, que no, te quiero pero no Que no, que no, te quiero es eso no Que no, que no, te niegas ese no Que no, no aguanto esta tortura basta no Música Que no, quisiera verte no Que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, me dices si es no Que no, no aguanto esta tortura basta no Que no, que no, te quiero pero no Que no, que no, te quiero es eso no Que no, que no, que no, me dices si es no Que no, que no, no aguanto esta tortura basta no Música Que no, que no, quisiera verte no Que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, me dices si es no Que no, que no, que no Que no, que no, quisiera verte no Que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, te dices si es no Que no, que no, que no, que no Que no, que no, quisiera verte no Que no, que no, más tarde ahora no Que no, que no, te dices si es no Que no, que no, quisiera verte no ¡Gracias!